Así que ayer tuvimos un invitado muy especial en las instalaciones de Grupo Imagen, el linebacker de los Cardenales de Arizona, Marcus Golden. Marcus Golden, linebacker de los Cardenales de Arizona, estuvo de visita en las instalaciones de Grupo Imagen, en donde el jugador que vendrá a México el próximo 11 de noviembre para jugar ante los 49ers de San Francisco, pasó a los foros y tuvo la oportunidad de interactuar con personal quienes lo recibieron de buena manera al defensivo. Tras un par de entrevistas en el programa Que Chulada y después en el noticiero de Yuriria Sierra, Marcus recorrió el resto de los pasillos y redacción del canal, donde estuvo conviviendo con los trabajadores del grupo, en donde el jugador tuvo momentos en el que se sentó para ver el trabajo de los compañeros en redacción y posteriormente se tomó fotografías y firmó autógrafos a quienes lo solicitaron. Posteriormente Golden estuvo acompañando a la selección mexicana de Tochito Bandera, que estará por viajar a Birmingham, Alabama, para afrontar la Copa del Mundo de la Especialidad. El jugador visitó a los seleccionados donde convivió un momento con ellos y compartió varias recomendaciones de cara al torneo que tienen en puerta. Mi recomendación para ellos es que trabajen fuerte día con día. Cuando un juego tan importante se aproxima, no deben de tener miedo, porque sabes todo lo que han trabajado. Que entrenen mucho, no importa si hay o no te empujan. Asimismo Golden se dijo agradecido con el recibimiento de los fanáticos y seguidores de la NFL, que aseguró que el equipo ya está con toda la disposición de venir a jugar el próximo 11 de noviembre. Los cardenales y yo apreciamos todo este cariño. Desde el fondo de mi corazón les digo que los quiero. Ya estamos pensando en el juego que tendremos en noviembre aquí en la Ciudad de México. Me voy muy emocionado a casa y les contaré a mis compañeros. Estoy muy contento con los aficionados y espero poder verlos el día del show. Informó para Grupo Imagen, Alejandro Zúñiga.